Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos que agradecer la presencia del juez también, Baltasar Garzón, que nos acompaña hoy. De Estela Carlotto. De hijos. Esta muñequita es una muñequita que la vendemos, la hacen las chicas. Ojo, hay Cristinitas, hay Néstor que tiene alitas, hay de Pepe Mujica, las chicas ahí están, hay de Chávez, de todos. Y las vendemos acá en el Museo del Bicentenario y recién Zannini, esta soy yo, voy a decir, te iba a andar al frente lo que dijiste, le falta la escoba, nada más me dijo por mí. Me trató de bruja, pero bueno, pero de las buenas brujas. De las buenas brujas. El hecho de que alguien quiera ser una muñequita, ya sí, ya sí, ya sí. O a él con alitas, la de él con alitas me parece soñada, soñada. Él lo hace con alitas, no sabe lo que es. Él lo hace con alitas, no sabe lo que es. Soñado.